Tenemos un tema muy interesante, la estimulación temprana es clave en la vida académica de los niños y por ello es importante que se dé una adecuada educación inicial. Pero qué tan efectiva resulta si se imparte desde casa. Bueno, Tatiana Inaeta nos cuenta. Veamos. Este programa impartido en casa no es una decisión fácil, pero sí una buena opción para algunos niños con dificultades de aprendizaje y de atención. Si una mamá o si la adulta que lo va a cuidar le va a dar las herramientas necesarias o los conocimientos necesarios en casa, el niño puede quedarse en casa siendo educado, digamos, por alguien responsable. El propósito fundamental de la educación inicial es formar seres independientes con pensamientos creativos y seguros de sí mismos. Se sabe que hoy podemos educar a las madres que no mandan a sus hijos hasta los 3 o 4 años al kinder, las podemos adiestrar para que ellas sean las que den las estimulaciones necesarias a los niños. Entre las desventajas que se dan al no implementarse bien este programa en casa, es que el niño puede reflejar deficiencia en el aprendizaje. Si va a entrar a primer grado, tienen que saber que tienen que dominar la destreza del ápice, porque si no, fíjate, lo curioso es que pueden parecer niños torpes o niños con dificultades cuando realmente no las tienen. Si los padres presentan inconvenientes para ejecutar esta educación, lo recomendable es que visiten diferentes instituciones y garanticen el comienzo de la formación académica del infante. Para Teleprensa, Canal 33, Tatiana Iraeta. Y existen métodos para implementar la educación inicial en casa para los pequeños. Ponga atención, tome notas, realice activaciones, actividades manuales, donde utilice bloques de números, fichas de letras y lecturas tempranas para enseñar a su hijo sobre estas. También puede hacer caminatas por la naturaleza, cantarle canciones con concepto de aprendizaje y leerle libros de historias con enseñanzas.